Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Felices con el Mundo con la pantalla de elcentro.cl Hemos tenido la suerte de visitar 23 países desde que nos casamos y sin duda uno de los lugares que más recomendamos visitar es Brasil. ¿Por qué razón? Encuentra un pueblo de bajo costo. Se demora poco tiempo en llegar a Río de Janeiro y además con un destino súper conveniente principalmente para bolsillo. Sí, así que recuerden suscribirse y activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video de Felices por el Mundo. Si quieren llegar a un lugar con playas paradisiacas y cerca de Chile pueden tomar un vuelo a Río de Janeiro el cual generalmente se encuentra en oferta en distintas aerolíneas pero para esto algo que mucha atención realificar el viaje con tiempo mientras antes compran el pasaje, mucho mejor y más barato. Lo que pueden hacer es llegar al aeropuerto de Río de Janeiro y arrendar un vehículo. El precio de referencial es como de 28.000 pesos por día y el tamaño es mediano, un sedán. Para conducir en Brasil requieren solamente la licencia de Chile lo importante es que tienen que respetar mucho las normas del tránsito. En Brasil es muy riguroso el control de la velocidad y hay cámaras que toman la patente por todos lados. Así que eso tienen que tener mucho cuidado. Sí, además que cuando van a volver al auto reciben un montón de multas que no les vean. Se puede ir en dirección a Cabo Frío que es una ciudad costera súper linda y es nuestra favorita siempre. Van a encontrar los mejores precios que el Río de Janeiro por ser más pequeña y encuentran una gran oferta de lera, hostales y también algunas posadas. En esta ciudad van a encontrar de todo. Tienen una playa enorme y se puede disfrutar del agua y del descanso. A pocos kilómetros tienen dos alternativas. Por una parte puede ir a una playa bastante clásica y popular, ¿cierto? Que es Bucio. Encontrarán varios sectores de playa muy distintos entre sí. En lugares son pequeños y se puede recorrer en poco tiempo. Si bien es un destino muy vistado por los chilenos, a nuestro parecer consideramos que la segunda alternativa que les vamos a presentar es mucho más llamativa ya que las playas no tienen nada que envidiarle a otros lugares como Filipinas u otras partes del mundo. Estamos hablando de Aradocaba. Esta cuenta con tres hermosas playas las cuales puedes visitar estando en Cabo Frío tanto como actividad por el día o simplemente te puedes quedar a Aradocaba en el sector. Si quieres ir directamente sin quedarte en Cabo Frío también hay algunos tours que te llevan detendido en Canelo por el día. ¿Por qué recomendamos Aradocaba? Por una razón muy simple. Es la mejor playa que hemos visitado estando en Sudamérica y está a pocas horas de distancia de Río de Janeiro. El color del agua no tiene nada que envidiar a cualquier playa del Caribe. Tienes que visitar Playa Grande, Puntando Talaya y Playa Niña. Son maravillosas. De regreso al Río de Janeiro hay muchas cosas que recorrer tanto sus playas así como nombraremos algunos imperdibles de Río de Janeiro. Uno, Parque Nacional Corcovado y Cristo Regretor. Una de las maravillas del mundo moderno y recomendamos usar el Tierra del Corcovado. Sí. Otra es realizar un tour por el día a Agra dos Ruets. El Paz de Azúcar y utilizar el Andaribé. Realizar un city tour para conocer los puntos más importantes de la ciudad. Si eres fútbolero tienes que visitar el Estadio de Maracaná. La Catedral es muy particular así que la recomendamos visitar de todas maneras. Muy cerca encontrarán los arcos del agua que puedes ir caminando pero ojo el sector no es muy bueno. Y puedes visitar la escalera de Celerón que está muy cerca, está como a tres cuadras. ¿Han visto esa foto donde aparece alguien colgando? Esa es la vida del telégrafo y se llega haciendo trekking y finalmente no hay ningún riesgo. Y un lugar que nos encantó es la Escuela de Arte Visual en el Parque Laje, maravilloso. Entonces si quieres aprovechar al máximo tu presupuesto, si tienes que usar pasaporte o viajar muy lejos, Brasil es una alternativa muy pero muy buena que recomendamos al 100%. La comida es exquisita, los alojamientos no son caros y los brasileños son super alegres y digestivos. Lo van a pasar muy bien. Y obviamente tienen que probar la campiriña con sus distintas versiones, visitar las chuvasquerías, tenedores libres, pastelerías, hay muchas. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de Felices por el Mundo y recuerden que si quieren reunirlo pueden hacerlo en todas las plataformas de elcentro.cm. Recuerden seguir nuestra cuenta de Instagram Felices por el Mundo donde encontrarán muchos tips para viajar en Chile y el mundo. Y lo esperamos en un nuevo capítulo de Felices por el Mundo por las pantallas de elcentro.cl El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura. pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl www.multicentro.cl El Centro, la voz de Maule. www.multicentro.cl